Bueno, pues entonces hay que... Cuidado y ansiedad. Siéntelo. No te aprieta mucho el pantalón, mamá. No, la tengo mucho. Cáites, cáites los zapatos. Te voy a ayudar. Tranquila, mamá. Trata de tranquilizarte un poquito, hijo. De verdad, si va a dar problemas más después, ¿verdad? Digamos que mamá que vive sola, ¿verdad? Es un problema porque aunque sí tiene vecinos, no es lo mismo. No, no, no. No se le puede dar la misma confianza. A su mamá o a su familia o a su esposo, quien sea, ¿verdad? Con ella todo el tiempo. No, no, ahí está. A ver si los vecinos no están en ninguna emergencia, nadie la va a ayudar, ¿verdad? En este caso, ¿verdad? Sí, usted por qué. No, nadie la está. Y solita, aquí. Es que... Ajá, eso se quedó. Como ella estaba diciendo... Aquí está algo retirado. Miren, pues hay vecinos. Uno, dos, tres vecinos. Pero no se mantiene. Ajá. Sí. Entonces, si sale... Porque obviamente la mayoría se va a trabajar todos los días, así que si sale, en una emergencia solo se queda normal. Sí. Y a veces que dejan unos niños ahí en las casas. ¿Para los niños que van a hacer? ¿Se van a adoptar el mamá? Sí. Y como la mamá de ella, miren, puede vivir lejos y yo pienso de que tal vez, como dijo ella, de que estaba sola en la casa. No creo de que venga tan rápido a pie. Está muy lejos. Sí, se aparca mucha luz. Ah, bueno. Vamos a esperar afuera, miren, porque no podemos grabar ahí. Ahí, ayúdala, miren, mientras vamos a estar aquí, aquí afuera. ¿Por qué? Bueno, pues este es un problema serio, es verdad, el que tiene norma aquí, porque como les digo, ella tiene tres vecinos. De ahí para allá a la calle. Sí, esta a la calle, esta allá. Este, si los vecinos no están... Igual, yo no me sentiría cómodo pidiendo ayuda a un vecino. Es que no es igual, Chon, porque o sea, no le va a dar la misma confianza a que su mamá o a una prima o a una tía que tenga uno tal... O a alguien cercano. A cercano. Ajá, no es igual. Es un problema, verdad, porque si un caso salen a trabajar los vecinos, y aquí, de este lado, este, Norma se queda prácticamente solo con esos niños que están ahí ahorita. Sí. ¿Y qué van a hacer los papacitos? No pueden hacer nada, como dijo la Francina, y más bien se pueden asustar y... hasta ponerse a llorar. Hasta ponerse a llorar. Ahorita, este, no me van a esperar a que Norma, este, se cambie. Y, pues, jalar, verdad, y llevarla... O sea, de verdad, o sea, tal vez ella tiene un problema ya fuerte. O sea, tal vez no sean dolores de embarazo normal, porque yo cuando estaba embarazada, y, pues, yo vi que le agarraba el dolor. Y, a veces, sí, vamos y decían, ah, mire, son contracciones de... ¿Sabes? No se explicaron, pero yo no me acuerdo también. Pero más o menos... Era normal, o sea, era lo que pasaba. Y ya. Ya, ya no. Pero, este, Francina, cierre la pantalla de la casa, porque... ¿Te puedo meter a robar, Ma? Sí, hay que dejar cerrado. Dios me guarde el que deje ahí. Pero mientras que ahí está, así... ¿Te sentís igual, Norma, o...? ¿O...? ¿Empeoró, o...? Sí. Más que todo. Me duele de acá. Me duele de aquí. Es donde me duele más, eh. Cuando me siento, como le digo, cuando me siento, o sea, o me paro, yo siento que una cosa se... Se desplaza, no se puede. ¿Y a la llave? Sí. No está el gringo adentro, ¿sabes? No, allá está echadito. Pero... ¿Va a meter a la gente que tiene un novio gringo? No, es un chuchito, allá está, miren. Aquel chuchito. Es que esto está allá. Si yo lo aclaro, vamos, que... ¿Van a pensar? ¿Van a pensar? ¿Qué bendición tiene el papel? ¿Qué está haciendo? Eso es lo que tiene Maynor, de que si uno anda adolorido o algo, de cualquier manera le hace reír a uno. Yo estoy apentando el novio y yo apentando mi dolor. Es que como dicen, saquen al gringo o la gente puede pensar nada. ¿Traigo? Sí, mejor. Sí, tráela para acá. Para que no camine hasta allá, porque estamos bien. Pero... Tal vez podría hacer otra cosa, pero... Queremos en mente que es un dolor normal. No para nada. Sí, primeramente Dios, que no vaya a hacer ninguna cosa mala que tengas o cosas así. No sé... Cuidámosle mucho a Dios. Para que no le afecte como quien dice la sugestión, eso de decirse, ay, esto está realmente mal. Y mentalmente, no le ayuda realmente a pensar en que está mal, porque algo le puede afectar. Sí, es cierto. En este caso, entonces, mejor tratemos de... Y yo he visto muy desmejorada la norma. Hablando en serio, se ve muy desmejorada. No, no, así ya fuera de... Mentira, ¿qué? Entonces... Sí, mi amor. No más que una caja de penactales tengo, estoy tomando. Y unas inyecciones que me he puesto, no más de todo lo que... Pero las inyecciones son directamente para vos o para el bebé? Para los dos. Para los dos. Entiendo. Porque siempre dicen de que tanto como el bebé y la mamá se tienen que vitaminar bien. No, debe de vuelta. Este... Dale, dale vuelta. Por lo que tenemos entendido, va, porque... A la hora del parto, o sea, ya sea normal. No es, no es, no, no es por criticarlo, pero nada más se ve... Se ve usted como que... Le está afectando bastante de embarazo. O sea, sus ojos se ven como... Como los míos ya, con bastante asociada. Y se ve como un poquito desnutrida. ¿Cómo es la llamada? Venga, venga. Ayúdala ahí, Mayno. Ay, ayúdala, Mayno. Ay, Dios mío. A ver. Cuidado ahí te vas a... Usted debería de pasar para adelante tu mochila, Nancy. Sí. Pásatela para adelante Y vamos Dale ahí para Ahí te la llevas ahí despacio Francini Bueno pues ahorita Va a tocar que irnos Para el sanatorio ¿Verdad? Porque si ¿Me subo ya? Sí, sí Porque si se lleva a un hospital o algo Pues Esa de que la tiendan ahí Para ver qué le dicen allá cuando lleguemos Porque vi como estaban diciendo La verdad es que se ve un poco Desmejorado Y está bien fea la calle Ahorita vamos ya Ya se llevó mucho más la banca La banca Sí, ya La banca La banca La banca Va un poco despacio también Sí Si es preciso en primera Bueno, yo lo puedo dar rápido Ya no me hay ningún problema Si no me gusta Hay que tener precaución Y ir despacio Ahí pueden ver cómo va la vacina Y va así Con sentida Fácil ¿Verdad? Ajá Diga de que O sea Llamó a nosotros Fue Y nosotros Estábamos aquí cerca Y todo Y para poder venir a apoyarla Ayudarla Porque si no Ella solita Quien por ella Que su mamá Vive lejos Hoy ya solo falta Que vive la La maízola Al sitio Y les voy a decir Que si pueden Dejarnos para calle Ajá Cuando Norma llamó No habían llegado No No Ya no estábamos todos Para reunirnos Yábamos Dijo Ahí en el sitio Por ejemplo Solo Olga Francine Y Maim Y yo Estábamos ahí Todavía no han llegado Los demás Sí Yo pienso De que Es bonito Y difícil Cuando le toque Ay Pues Me va a tocar Más de algún día Rico Sí Ahí Ahí voy a saber Yo Qué es Qué se siente Ajá A ver A ver ¿Quién va a diseñar Tienes de la familia? Saber No No se sabe No se sabe No se sabe No más ustedes Sí Solo somos Tres Pero para este tiempo Yo ya debería de haber Nieto O nietos En la casa Dijo De por mi hermano Mi hermano Ya está grande Y no tiene hijos ¿Cuánto qué tiene? 26 Va a cumplir ¿Cuánto qué tiene la edad? Sí Pero Como Cada quien Ajá Cada quien Porque Hay Patogos O hombres De más Pequita edad Que ya son Papás No sé Si porque En sí En sí Quieren O Porque Metieron La pata Algo Para los Ángeles ¿Por qué? ¿Por qué? Acabar Solo acompañarla Y a ver ¿Qué le dicen Cuando lleguemos? Yo a veces Me puedo pensar Y digo yo O sea Para alguien así Segúnamos de que Se aceptase uno Y todo Y aquí Que allá Y ya que a los meses O sea No salga Lo planeado Pues Y uno embarazada Así como está La norma Es difícil Porque O sea Uno no No le pasa Por la mer O sea Tal vez Uno no lo asegura Pues Uno no dice De que Ajá Y así como Ella Que estábamos Diciendo De que Todo eso Se lo aguardó Pues Y A ver Si no Eso le está Afectando Le está Haciendo mal Si 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 Si